Hola, soy Natalí, esto es Nexo Sular y hoy vamos a conocer todos los servicios que se brindan en la Sala de Atención Médica, la TOMA. La Sala de Atención Médica está ubicada en las instalaciones del Colegio Preuniversitario San Martín. Lleva el nombre de la TOMA en homenaje al histórico hecho ocurrido en la primavera del 2013. Su objetivo principal es la atención médica de estudiantes, docentes y no docentes, tanto de la universidad como del Colegio Preuniversitario. Bueno, contanos un poco cuáles son los servicios que se brindan acá. Bien, esta Sala de Atención Médica, la TOMA, tenemos servicios de atención de médicos clínicos, gineciólogos y de enfermería. Atendemos a todo lo que es la comunidad universitaria que está integrada por los docentes, no docentes, los estudiantes y los chicos del Colegio Preuniversitario General San Martín. Bien, ¿y también tienen ambulancia? Tenemos ambulancia, sí, en casos de emergencia tenemos un corredor sanitario que está compuesto por el Hospital de Clínicas y si es un caso más complejo lo trasladamos al Hospital Vera Barros. Bien, ¿y en qué horario funciona? Esta Sala funciona en horario de 7 y 30 a 21 horas. Sí, en horario corrido tenemos, bueno, médicos, clínicos y quinesiólogos en el turno mañana y turno tarde, enfermeras también en el turno mañana y turno tarde, así que está cubierto todo el día. ¿Y cualquiera puede acercarse? Cualquiera, cualquier integrante de la comunidad universitaria. Bueno, les quería contar que siempre vengo acá con un trabajo un poco pesado acá, soy el que hace la molienda en la fábrica de elaboración de aceite y bueno, a veces amanezco contracturado todo así y me vengo acá y el doctor Gustavo me atiende muy bien y cuando necesito la doctora también, así que estoy muy conforme con la atención. ¿Y hace mucho bien atenderse? Desde que trabajo acá, sí, siempre vengo, siempre vengo. Las veces que necesito algo yo vengo, igual que mis compañeros y todo muy conforme, la verdad, una buena atención. Bueno, esta es la sala de atención médica, la toma, así que ya saben, cualquier accidente, consulta o emergencia que puedan tener, se acercan por acá y los van a atender.